Se llevó a cabo la séptima versión del mercado de distribución de productos de la región en el Colegio Real de Mares. Los estudiantes de diferentes grados de esta institución tuvieron la oportunidad de un espacio con el objetivo de que este proyecto pedagógico tenga un conocimiento dentro de lo teórico y lo práctico. En este trabajo lo que buscamos es incentivar el espíritu emprendedor de cada uno de los estudiantes desde sexto hasta once grado, en donde se hacen diferentes tipos de ventas de todo lo que está en una plaza de mercado como tal. La idea es de que ellos mismos compren su producto y a la vez lo vendan para sacar unas ganancias en contribución a ellos mismos. Recalcó el personero de esta institución que los recursos económicos que son recaudados por el trabajo y compromiso mostrado por cada uno de los estudiantes tendrá un destino en beneficio de los mismos jóvenes. Estos recursos económicos se dirigen hacia ellos mismos, la idea es como que ellos empiecen a fomentar el emprendimiento en ellos, que empiecen a tener su propio método de producción en la forma de que ellos compran y lo vendan de pronto por unidad, por libras al por mayor, en toda esa parte coloquial. Las familias de los estudiantes y las externas a esta institución mostraron su apoyo y respaldo hacia estos jóvenes quienes desde ya muestran su madurez y amor por un trabajo digno y de responsabilidad en un futuro. Esta feria la realizamos cada año desde hace 7 años, esta es nuestra séptima versión, es la séptima versión porque nos ha ido muy bien de verdad, siempre es una actividad donde toda la comunidad, tanto fuera de la Comuna 4 como dentro, llegan acá y se sienten como en una plaza y se sienten acogidos también por tantos estudiantes que sacan su espíritu a sus señores vendedores. Este espacio para el emprendimiento y la oportunidad de conocer cómo es la vida laboral fuera de un aula de clase se realiza en la institución cada año con el fin de proyectar a quienes hoy están en formación.